En pesar de mi infidelidad, tú eres fiel Y a pesar de mi frialdad, tú eres fiel Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí Para amarme, oh dulce Jesús En pesar de mi infidelidad, tú eres fiel Y a pesar de mi frialdad, tú eres fiel Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí Para amarme, oh dulce Jesús Cuánto daría por amarte como me amas a mí Tu amor me quebranzas al ver que eres así Cuánto daría por amarte como me amas a mí Cuánto daría por amarte como me amas a mí Santo, 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 santo Eres tú Tú eres santo, 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 santo Eres tú Tú eres santo, 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 santo Eres tú Tú eres santo, 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 santo Tú eres santo, 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 santo Tú eres santo, 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 reconocemos tu amor y tu fidelidad y nos volvemos a ti Señor entonando una alabanza Señor con todo el corazón una alabanza Señor que te dice Señor a pesar de que te he sido fiel yo me vuelvo a ti y tú eres fiel a pesar Señor de la dureza de mi corazón tú sigues siendo tierno a pesar Señor de que me alejo tú siempre estás tratando de acercarte a mí de gritarme, decirme te amo te estoy buscando Señor aquí estamos buscándote y hoy te pedimos Señor que toda persona que está escuchando esta alabanza pueda conectarse contigo y decirte Señor aquí estoy, aquí estoy me vuelvo a ti y a pesar de mi lejanía tú te acercas a mí para amarme oh dulce Jesús y a pesar de mi lejanía tú te acercas a mí para amarme oh dulce Jesús y a pesar de mi fidelidad y a pesar de mi infidelidad tú eres fiel a pesar de mi frialdad tú eres fiel y a pesar de mi lejanía tú te acercas a mí para amarme para amarme para amarme para amarme y para amarme y para amarme para amarme oh dulce Jesús yo soy de Cristo tú eres de Cristo y todos los hijos de Cristo yo soy de Cristo tú eres de Cristo